Hacemos otra toma acá, en zona alta. Que se mira. Y a tantos turistas que están viviendo este día jueves acá. Tenemos estas estructuras que esas son de energía, que son de cadernas. Trabajo, cadernas. Ya tenemos que bajar un momentito. Las filas acá. Vamos a filmarlas hacia allá. Esas son las cadernas a las que me estaba refiriendo. Y vamos a continuar con este video acá.